Me sorprende la captura. Este es un caso que se presentó, entiendo yo, una denuncia desde que yo era alcalde. En su momento nos apersonamos a la fiscalía para ponernos a disposición y presentar las pruebas de descargo que teníamos en ese momento. Es un delito que ya prescribió, delitos electorales ya prescribió y por el momento y la situación que estamos viviendo políticamente no me queda más que pensar que es una cuestión eliminatoriamente política. Con estos cambios que se han dado en la FESI, que se han dado en las diferentes fiscalías, me parece muy extraño que a los dos días que cambien de fiscal se proceda con esta situación. Teniendo todo el tiempo a disposición de ellos, pero sin embargo, por este mismo caso, cuando entregué la municipalidad yo tuve orden de arraigo y al poco tiempo, después de presentar las pruebas de descargo, me quitaron el arraigo. Entonces yo tenía toda la posibilidad de salir del país y en esas circunstancias se había estado. La cuestión es que sí me llama la atención que se ve en este momento. Me parece ser una cortina de humo para desviar la atención a otras cosas como lo que está pasando en el Ministerio Público, lo que está pasando con el presidente Yamate y todas estas otras cuestiones. Sin embargo, aquí estamos dando la cara de frente, no salimos subiendo ni corriendo del país como las personas que ustedes ya conocen salen corriendo, nada más las empiezan a investigar y se van a refugiar a otros países. Aquí estamos dando la cara como tiene que ser, enfrentando todavía a la justicia, aunque sabemos que es político. Vamos a comprobar las cuestiones que se tienen que comprobar en su momento y pues esto tiene que pasar. Gracias.